¡Suscríbete al canal! Justo después del partido yo no podía hacer el vídeo Porque me decían que estaba durmiendo Lo he visto casi casi en silencio Bueno en silencio no, llevaba unos cascos para no molestarla Y no podía grabar Porque si me pongo a grabar así a los gritos como hablo ahora Hubiese sido de terror Y acabo divorciado Era imposible grabar a las 7 de la mañana Así que nada, me he vuelto a ir a dormir Pensando que me despertaría Un poquito más temprano y podría grabaros el vídeo del partido Pero me acabo de despertar ahora Me he quedado un roque completamente Totalmente podrido en la cama me he quedado Bueno nada, estoy aquí para contaros un poquito el vídeo de ayer No sé si decir de ayer, de esta madrugada Donde el Barça le ha metido un 1-0 Al Real Madrid con Dos componentes importantes Primero, aquel jugador tan malo Que se había comparado El ex ingeniero del Chirinito Del Big Data, perdón que no me acuerdo el nombre Lo estoy invitando al canal Para que venga, es un chaval muy majo Y ahora no se me ha ido el nombre Bueno, él hizo una comparativa Que por cierto, él comentó en un vídeo Que sí había tenido en cuenta el factor Equipo en sus datos Pero bueno, que salía mucho peor que Vinicius Bueno, ayer no es que fuera Mejor que Vinicius O sea, mejor que Vinicius No demostró ser Mejor que Vinicius Tipo, ¡wala! Que diferencia Pero sí que ayer fue un jugador determinante Muy eléctrico Puede jugar por las dos bandas Marcó un golazo Y evidentemente Yo creo que se demostró Que es un muy buen fichaje Y que rodeado de grandes jugadores Este jugador va a pegar un rendimiento Muchísimo mejor Que el que se podía intuir O el que se puede llegar a pensar Todo y que, repito, del Madrid Quizá uno de los mejores Aparte de Courtois Que fue otra vez Si no el mejor de los mejores Pues Vinicius Y también se nota Que al Madrid cuando no tenía Benzema Pues se le notaban las costuras De hecho el año pasado Bueno, la temporada pasada No el año pasado, este año Cuando le metimos el 0-4 Y no estaba Benzema Se notó muchísimo Y hoy también se ha vuelto a notar Que no tenía a Benzema Y cuando Courtois está inspirado Pues nada Cuando Courtois está inspirado O algún defensor Se cuela Álava se tira al suelo En un rebate de Bandosquilla solo O Ansu Fati Que está solo en un gol Que seguramente de 10 mete 8 Pues te la cruza un poquito más de la cuenta Bueno, hubo ocasiones Del Barça-Rüdiger Ay, Rüdiger Hostia, que se parecen Bueno, se parecen mal Son negros los dos No se parecen en nada Porque a mí el Que si es Me recuerda A Khabib Norma Gomedov No sé si sabéis quién es De la UFC Khabib Yo le veo y digo Le veo Khabib negro Es acojonante Pero bueno Que si es también Se quedó solo delante de Courtois En el punto de penalti Y también con todo a favor Tiró un chute Un chute un poco malo Por cierto Que a mí que si es Me está encantando Por cierto Me está encantando Que si me parece Un fichaje increíble Pero es verdad Que también me están encantando No sé Jugadores como Araujo Que es una puta bestia No sé Yo creo que Araujo Va a ser titular indiscutible No sé si de lateral Que ayer empezó de lateral O acabará de central O no sé dónde jugará Pero Araujo va a estar en el campo Eso lo tengo clarísimo A Piqué le estuvieron silbando Todo el partido Porque Por el tema Shakira Hay mucho latino Evidentemente Estábamos en Las Vegas Por cierto En un campo Mucho más madridista Que barcelonista Había mucha más gente Del Real Madrid Que del Barça No sé si es significativo De los últimos tiempos O de que el Madrid ganara La Champions Si que hay más O es casualidad O no tengo ni idea Pero bueno Sí que es verdad Que se notó un poquito Que había más gente De blanco Que de blaugrana En definitiva El partido Para mí El resumen es que El Barça Fue mejor Fue mejor El Barça también Creo que ahora Empieza a tener Un fondo de armario Bastante interesante Para hacer un montón De cambios Y poder tener Diferentes alternativas En el medio campo Como arriba Incluso hasta atrás Poniendo a Valde Que no jugó mal Es verdad que Xavi Insiste en poner A De Jong de central No sé si lo hace En todos los periódicos Dicen que le está Mandando un aviso Y no sé qué No lo saca de titular Y lo pone De De central Que no sé Si le está marcando algo Como te piras O no vas a jugar En el medio campo El medio campo titular De ayer Fueron Pedri, Gabi Y Busquets Que jugaron Una primera parte Muy interesante También debutó Lewandowski Evidentemente Que era la parte Que muchos querían Jugó 45 minutos Y la verdad que No sé si lleva Que lleva entrenando Con sus compañeros 3, 4 días O 2 días O un día En trenos completos O sea con el equipo Igual lleva 4 o 5 días Pero en trenos completos Me parece que ha hecho 2 o 1 O ninguno Y lo ves jugar Y ves que Vamos parece que Esté totalmente integrado Y no Sin ningún problema A la hora De moverse De combinar De hacer de boya Cuando tiene que correr Hacia delante Y encarar y chutar Lo hace Bien posicionado Con ocasiones Un tío peligroso Bueno La verdad que Bien O sea la verdad Muy bien Muy bien Lewandowski Muy bien Y además que es un jugador Que quieras que no Intimida Da miedo O sea es un jugador Que te tienes Tenemos ahora muchos jugadores De los que te tienes que preocupar Y del que parecía Que no te tenías que preocupar tanto Que era Rafinha Y ayer el mejor del partido Y merecido Merecido Le dieron el MVP Porque metió un golazo Metió un golazo Aparte el golazo Es un jugador eléctrico Es un jugador Que encara Es un jugador Hostia Es un jugador Es un Repito Yo no lo conocía Rafinha Y a mí me está gustando O sea a mí lo que hizo el otro día Contra el Inter De Miami Que yo no lo vi entero el partido Pero vi un Vi la primera parte Luego un diferido Y vi un resumen extenso Y lo que he visto ayer Pues a mí es un jugador Que me parece muy interesante La verdad Me parece muy interesante Y le va a hacer mucha competencia De Mbélé Pero mucha Que falló ayer nuevamente Un par de ocasiones claras Porque como digo siempre El otro día Contra el Inter De Miami En su jugada de slalom Le hace un pase A la red perfecto Y ayer Se queda ante Courtois Y lo único que se le ocurre Es cañonazo Prácticamente sin apuntar Y se la saca Courtois Porque le tira casi al muñeco Al Mbélé Que habría que explicarle un poquito Que en esas posiciones Tan favorables Y tan cercano al portero Quizá no necesita Siempre tirar un cañonazo Quizá puede ser un poquito más Buscando la precisión Y el agujero Donde esté el agujero en la red Que pegar el cañonazo Porque Y bueno También se le podría decir A Kessie Que también se puede Hacer un pase a la red En lugar de tirarle al muñeco Pero bueno es igual Estos son pequeños detalles Estamos en partido de pretemporada Se ganó al Real Madrid Ganar al Real Madrid Siempre es buena noticia Evidentemente esto es un tópico Pero no es un tópico Es que ganar al Real Madrid Siempre es buena noticia Te demuestra un poco Donde estás Si bien Podría En Madrid seguramente Se agarrarán un poco Como la Juve en el Gamper Del año pasado Es nuestro primer partido De pretemporada Estamos menos rodados Bla 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 Vale está perfecto Pero Oye Todos sabemos Que un clásico es un clásico Y que antes del partido El Madrid se pensaba Que podría ganar O sea no No salió al campo Diciendo Bueno vamos a perder Porque estamos poco rodados No 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 Yo creo que el Madrid salió Pensando Al Barça le podemos ganar Bueno pues De momento no De momento no Llevamos dos partidos seguidos Dos clásicos seguidos Con Xavi Y la tónica es la misma La misma que en el partido El Bernabéu También es verdad Que el Madrid Tiene una forma de jugar Pues que es la que tiene Ancelotti juega como juega Es un equipo que dosifica Muy bien Que hace a nivel Ataque Es decir que ataca poco Ataca poco Pero cuando lo hace Intenta hacerlo bien Tuvieron un palo O sea podía haber sido El gol de Rafinha Y el gol de Fede Valverde Pero Valverde La tiró al palo También un chutazo Tuvo una ocasión También muy clara Asensio Muy clara Muy parecida A una de Una mezcla Entre la Dan Sufati Y Lewandowski La Lewandowski Está en el mismo sitio Que Asensio Pero Se la para Álava Y Es parecido a la Dan Sufati Porque Dan Sufati Está un poquito más cerca Todavía del portero Pero la cruzan exceso Que es un poco Lo que le pasa A Asensio Que le pega con su pierna mala Y es raro Porque Asensio Tiene buen golpeo Con las dos piernas Y en la posición En la que se encuentra Fallar ese gol Pues es un poquito cagada ¿No? Quizá de Sí que ahí puedes pensar Que si hubiésemos estado En un partido Oficial No sé si ese gol Lo falla Asensio Pero bueno Igual sí Hemos visto a Cristiano Ronaldo Fallar goles contra el Barça Casi casi en la línea de gol Así que bueno Partido más que interesante Por parte de algunos jugadores Del Barça Gabi Pedri Araujo Como he dicho Christensen También ha jugado muy bien Que si No Christensen Es un paquete Están diciendo por ahí Que Rüdiger Que ha venido al Barça A ser suplente Yo no tengo claro Que Christensen Ha venido a ser suplente Pero bueno Por ahí ya se está diciendo Que hemos fichado A un jugador Para ser suplente Que la idea del Barça Era fichar a Christensen Para la suplencia Yo creo que no No se fichó Para ser suplente Yo creo que se fichó Para crear una competencia Potente E ir rotando Entre diferentes jugadores De hecho yo creo Que el que más Probabilidades tiene Es el suplente De los cuatro centrales Que hay ahora Importantes Que serían Piqué Eric García Christensen Y Araujo Sería Eric García Pero Christensen Y quizás hasta Piqué Porque no sé Por un tema de edad Yo de momento Me parece Que una buena pareja De centrales Podría ser Christensen Araujo Pero bueno Veremos a ver Qué pasa con Koundé O con Azpilicueta Veremos a ver Un poco Cómo acaba Configurando La plantilla El Barça Buen partido A ver La segunda parte Fue un poco floja La verdad No fue nada Espectacular La segunda parte Fue muy aburrilla También es verdad Que se hacen muchos cambios En estos partidos Empezaron los dos Con un equipo Bastante Bastante El Barça Empezó con un equipo Muy titular El Madrid Más con un equipo No tan titular Luego sí Porque luego entraron Modric, Kroos Y Casemiro Ahí sí igualó Un poquito el partido Porque el Barça También hizo cambios En su medular Y un poco En todos lados Y en definitiva Bueno Creo que la mejor noticia De todas Es una Que los fichajes nuevos Se están adaptando Muy fácil A lo que les pide Xavi Que complementan Muy bien Lo que ya había Que a Ansu Fati Yo particularmente Le puede faltar un poquito Si queréis Un poquito Pero no le veo No le veo No sé ¿Os acordáis Aquel artículo Que salía De los parámetros Que se estaban preocupados Que Ansu Fati No llegaba En su tono físico Chicos Yo que queréis que os diga Yo lo veo Y sí Le podría haber salido Más cosas Podría haber metido el gol Lo que quieras Pero yo no le veo Realmente una gran deficiencia Yo creo que cuando empiece la liga Después de la pretemporada Ansu Fati Yo creo que va a estar a tope Yo creo que va a estar a tope Y creo que va a jugar bastante Porque yo le veo Yo le sigo viendo cosas Muy interesantes Yo creo que arriba Va a haber una competencia bestial Bestial Entre Ansu Fati Ferran Torres Amameyang Lewandowski Y Rafinha Dembelea Es una competencia atómica O sea Es que el problema Que la gente Claro Es que Dembelea es un paquete Es que el otro Que tal Sí, sí Son un paquete Estos tíos van a competir A muerte Porque son jugadores De un nivel Muy parecido Quizá no son todos dieces Pero están en la misma escala No estamos hablando de Ansu Fati compitiendo con Braithwaite ¿Me entendéis? Que eso no genera competitividad Eso no genera Una competencia saludable Y una subida de nivel Gracias a esa competencia Ahora tenemos jugadores compitiendo Realmente en condiciones muy similares Y esto al Barça Le va a venir muy bien Para que nadie se duerma Para no tener pájaras Para no tener estos altibajos Que teníamos con Koeman Y que tuvimos con Xavi Que decimos No es que son altibajos Por culpa del entrenador No Es por culpa del entrenador Porque no tiene Todas las herramientas necesarias Para fomentar una competencia sana Porque cuando llega el momento De la verdad Y podría sacar a un jugador Y cambiarlo Mira al banquillo Y dice Hostia ¿Cómo voy a sacar a Jordi Alba? Voy a poner ahí a quién ¿Cómo voy a sacar a Jordi Alba? Y pongo que a Valde Que todavía no tiene Los mimbres Todo y que Valde Yo los dos partidos que le he visto Hostia Si no da para ser sustituto De Jordi Alba Le queda una cocción Le queda una fritura Porque para mí está a punto Y también lo veo Al que veo ya a punto total Y es muy joven Es Araujo Araujo está a tope Este tío va a ser Cuidadín Araujo va a ser La rehostia Me parece No me voy a equivocar Evidentemente Pero me parece Que es la rehostia Bueno señores Este ha sido todo Partido interesante Para el Barça Muy interesante El otro día metimos seis Ayer le ganamos al Real Madrid Menos rodado Pero es el Real Madrid Con una primera parte Que creo que fue Bastante Bastante impecable Es verdad que el Madrid No tenía todas sus piezas ahí Y tal Le faltaba Benzema Pero el Barça Hice una primera parte Muy 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 decente Siguiendo fiel a su estilo Repito También es fácil Ser fiel al estilo Porque el Madrid También fue fiel al suyo Donde están esperando más Meterte dos goles Con dos ocasiones Que es prácticamente Lo que tuvieron El Barça tuvo muchas más Son dos filosofías A mí me gusta más la nuestra Y al final Encima además ayer Pues ganó el equipo Que más chutó Que más llegó Que más presionó Que más intentó Generar juego Y el resultado Es justo y corto Desde mi punto de vista Yo creo que un 3 a 1 Un 3 a 1 Digo porque la de Fede Valverde Es un palo Y la de Asensio Es muy clara Pero el Barça tuvo también Cuatro más También clarísimas O cinco Con lo cual yo creo Que un 3 a 1 Hubiese sido un resultado Más bonito que el 0-1 Pero bueno Es igual Al final Nuevo clásico que se gana Se llevan dos seguidos No es un partido oficial Partido pretemporada Una especie de amistoso En esta gira americana Y contento La verdad que contento Me fui contento Digo No me fui pensando Uh que Vamos sobradísimos Pero veo un equipo Que tiene mimbres Para competir por todo O sea yo ahora Yo ahora no veo Ciertos problemas Que le veía el año pasado Hay gente que me dice Ah si traemos a A tres fichajes Y ya está Ya la plantilla es buena No, no son tres Son tres Más los tres O los dos Del De invierno Más la madurez De algunos chicos Como Araujo Que este año Ya tienen la edad Ya han cogido cierta experiencia Estar dos años En el primer equipo Más la experiencia Que ha cogido Pedri Que tiene dos años Ya en el primer equipo Más la experiencia De De Gabi Que ya lleva un año entero Jugando con el primer equipo Más Gabi Más Nico Que también el año pasado Tuvo bastante experiencia Es todo O sea estamos Son unos cambios sutiles En algunos casos Porque hay jugadores Que tienen dos años más De cuando empezaron en el Barça Esos dos años Les han dado mucha experiencia Que este año seguramente La notaremos Jugadores que han llegado Que son de mucho nivel La recuperación de Ansu Fati Yo creo que No puedes decir Que la plantilla Ya no ha cambiado Cuando ahora Tienes que cambiar a Rafinha Y pones a Dembélé En lugar de Tienes que cambiar a Rafinha Y mirar Y encontrarte a Bredwet Por ejemplo O sea A un jugador Que no tiene nivel Para el Barça A Luke de Jong Con todos mis respetos Ahora sacas a Lewandowski Y no es Luke de Jong Que sí Que nos metió goles importantes Pero no tenía nivel Barça ¿Por qué no tenía nivel Barça? Porque a Aubameyang Sabía que lo iba a jugar todo Nivel Barça Es ponerle en Apuls A Aubameyang ahora mismo Sabe que su posición de 9 No es intocable Al revés Sabe que ahora Se la tiene que ganar a muerte Porque está Lewandowski Con Bredwet Sabe que a muerte No se la tiene que ganar Que iba a jugar sí o sí Por eso es importante Por eso no teníamos plantilla Esto es lo que quiero que entendáis Que una plantilla No son los titulares Una plantilla es todo el equipo Y el impacto que tienen Los jugadores entre ellos En la competitividad Ahora Aubameyang Va a tener que salir A matar A matar Porque como no lo haga de puta madre Le quitan el sitio Y le va a pasar lo mismo A Ferran Torres Y a Ansufati Y le va a pasar lo mismo A Rafinha y a Dembélé Que como no suban el nivel Están fuera Están fuera Jugadores de mucho nivel Están fuera Y esto es Esto el Barça lo tiene ahora Entonces sí Sí que la plantilla está cambiando Y espérate Porque como vengan dos laterales Entonces ya la reconfiguración De la plantilla es brutal Porque recordar Y esto Muchos me Muchos ahora Para defender Que yo estaba equivocado Con lo de la plantilla Que sabéis que no lo estaba Porque lo sabéis que no lo estaba Me decirse aquello No Es que tú no lo entiendes Spider Tú lo que decías Era que el Barça No podía competir con los Asuna Y eso es falso Yo expliqué en muchos vídeos Que no había plantilla Para competir por la Champions La Liga Y que quizá había para competir Para la Copa del Rey Y ya lo dije Claro Evidentemente Que somos mejor que el Alavés Y que los Asuna Y que tal Todo y que hay que demostrarlo En el campo Pero evidentemente Que tenemos mejor plantilla Que estos equipos Ahora Esto no es lo que yo decía Y recordar Que había otra gente Que os daba un discurso doble Que os comisteis con patatas Que teníamos la mejor plantilla de Europa Pero que si seguíamos con Koeman Bajábamos a segunda división Tú no bajas a segunda división Con una de las mejores plantillas de Europa Una de las mejores plantillas de Europa Sin entrenador No baja a segunda división Si se organizan ellos solos Siendo de los mejores de Europa En su competición doméstica No bajan a segunda división No la ganarán Pero no bajan a segunda división Y os comisteis ese discurso Y yo no veo a nadie Yendo a esta persona A comerle el tarro Con que se equivocó Cuando se equivocó De forma flagrante Porque ahora También está diciendo Que ahora sí Que hay una plantilla de la hostia Bueno si ahora es de la hostia La del año pasado también Era de la hostia Siempre son de la hostia Pase lo que pase Por favor No sigáis por esta línea argumentativa Porque es que es ridículo Señores No había una plantilla competitiva El año pasado Este año sí está habiendo Una plantilla competitiva Por una serie de factores Que están cambiando Y que la están potenciando A un nivel Que le permiten Ser una plantilla Que mantenga un nivel Durante mucho tiempo Porque repito El nivel no se mide en un partido Se mide en varios partidos Bueno señores No vamos a dejar aquí No me enrollo más Nos vemos en el próximo vídeo De vuestro amigo vecino De Spiderman Hasta la próxima Suscríbete Suscríbete Suscríbete, suscríbete Yo soy Spider y soy кule Suscríbete, suscríbete Yo soy Spider y soy kule